¡Gracias! Primero un ataque que hay que destacar, algo que hizo García, por ejemplo, la retardación que hizo, evitó justamente, y este remate maravilloso, ¿no? Evitó justamente que saque ventaja de esa posición el equipo de Guavirá. Esta es clave, atención, levantó el Kike Hurtado, no la pueden sacar los chicos de Guavirá, y está Franco. Franco, tremenda planeada. Y generaba más peligro, como en esta, mira cómo pasó su payave, está en línea de fondo. ¡Oh, el arquero! Seguro, Carlos Franco, ¿eh? Sí, pero... ...de primera, la cabeza de Mosquera, le queda Kevin Mina, atrás el pase, remate, errazante, el arquero al córner. Con Mosquera, la devolución es buena, le puede pegar el Kike, arrasa el piso donde estaba Carlos Franco. Buenas intenciones. Carlos fue en marzo del año pasado, diputando la fecha número 11, obviamente, antes de ingresar. Saco Carlos Franco, hacia la ubicación del caballo Saucedo, ganó Poyos. Apertura con su payave, pasó bien a la carga, el centro de su payave, Franco descuelga. Ahora el partido, igual que desestimó asociarse con algunos de sus compañeros que llevaba a los costados. Sin dudas. Con esa infracción inoportuna, ¿eh? Y sí, al Pollo Rivero lo había bajado John Jairo Mosquera. Como que acentúa un poquito la labor defensiva, ¿no? Recordemos de que Suárez generalmente... Cuidado que acá se viene para el segundo, este Darling, ¡goo! Ahora no era un tema muy complejo. Claro. Y ahí sale el portero. Atención que salta el Pollo Rivero, mira, Gordon la va a meter ese pollo. Señores, sacó el arquero Franco, es el último minuto de la...